Celebra AMLO aumento del 20% al salario mínimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que gobierno, trabajadores y empresarios lograran ponerse de acuerdo para lograr un segundo acuerdo para elevar el salario mínimo. Aunque reconoció que veía difícil que se concretara este pacto, el mandatario reconoció el esfuerzo que se hizo para recuperar el poder adquisitivo de los mexicanos. El mandatario mexicano señaló que este aumento del 20% al minisalario es un signo de que la economía mexicana está sólida y que se encaminará en el crecimiento. Es buen signo de que está sólida nuestra economía y ahora se logró lo de la firma, la ratificación del Tratado de Libre Comercio y esto va a ayudar mucho a la atracción de capitales y esto va a significar creación de empleos, apuntó el Ejecutivo Federal. Estoy seguro que en el 2020 vamos a crecer y esto consolidará la economía de nuestro país, enfatizó el mandatario. López Obrador reconoció que aún falta mucho por hacer justicia a los trabajadores y sus ingresos, pero estimó que a este paso ayudará a cambiar el paradigma. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!